La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Yo voy a leer y después voy a ministrar Vive sender del cielo a otro malaj fuerte Envuelto en una nube con el arcoíris sobre su cabeza Y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego Tenía en su mano un librito en su playa Abierto y puso su pie derecho sobre el mar Y el izquierdo sobre la tierra Y clamó a gran voz como ruge un león Y cuando hubo clamado Siete truenos emitieron sus voces Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces Yo iba a escribir Pero oí una voz del cielo que me decía Seña las cosas que los siete truenos han hecho Y no las escribas Cosa que no sabemos entonces que dijeron los truenos Y el malaj que viene sobre el mar y sobre la tierra Levantó su mano al cielo Y juró por el que vive por los siglos de los siglos Que creó que los chamayín y las cosas están en él Y el ar es la tierra y las cosas que están en ella Y el mar y las cosas que están en él Que el tiempo no sería más Sino que en los días de la voz Del séptimo malaj Cuando él comience a tocar y chopar El misterio del ojín se consumará Como él lo anunció a sus ciertos dos navíos, los profetas La voz que oí de los chamayín Habló otra vez conmigo y dijo Ve y toma el grito que está abierto en la mano del malaj Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra Y fui al malaj diciendo Que me diese el grito Y él me dijo toma y cómelo Y te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la mía Entonces tomé el grito de la mano del malaj Y lo comí y era dulce en mi boca como la mía Pero cuando lo hubo comido Amargó mi vientre Y él me dijo es necesario que profetices Otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes Voy a ministrar que quiere decir Apocalipsis 10 Los malají son muy fuertes, son muy grandes Hay algunos más grandes todavía Cuando el malaj fuerte clamó Leímos que siete truenos emitieron sus voces Pero se le ordenó a Yohanan que no escribiera Por lo tanto es una revelación que fue dada Pero que no sabemos Le fue dada a Yohanan Pero no a nosotros Ahora el grito que tú subrayaste Es igual al libro que contiene las órdenes Las órdenes Este libro contiene las órdenes Para la misión que el malaj está a punto de realizar Ese libro en sí no es la Torá Es un libro con órdenes para la misión Que el malaj está a punto de realizar ¿Qué sería entonces? Que el tiempo ya no sería más Para la redundancia Eso está en el verso 8 Lo que dijeron los profetas Se va a cumplir Mucha gente se ríe Espero que aquí Los que no se han todavía arrepentido bien No se rían Porque ya ministramos en Apocalipsis No hay que avanzar ni demonios en la tierra Todo se va a cumplir a la perfección Ahora en Apocalipsis 10 verso 8 Al 11 Cuando dice La voz de que oí del cielo De los Shemaín habló otra vez conmigo Y dijo ven y toma el libro Que está abierto en la mano del ángel Que está allí sobre el mar y sobre la tierra Y fui a malaj diciéndole que me diese el librito A las órdenes Y él me dijo toma y cómelo Y te amargará el vientre Pero en tu boca será dulce como la mía Aunque ciertamente yo dije Que no es la Torá como tal No estoy diciendo que no sea la Tanaj La misión que tiene el ángel Es una Y la Tanaj completa es otra Porque la Torá Aunque viene especificando ciertas cosas No viene a Israel No viene a Israel Entonces Y en la Tanaj están los Nampini Están los profetas Entonces vamos por favor a Jebedo Yacu, Jeremías Vamos a Jeremías Allá Jeremías 15 Verso 16 Aquí vamos a ver Que ciertamente cuando uno Viene a la Hegila Uno come de la Torá Por eso siempre ministro Antes de iniciar el Shobar Que hemos venido Y vamos a entrar al día más Que vamos a la semana Que comeremos Torá Que beberemos Torá Es Jeremías Yohanan se estaba apropiando Al comer el libro De lo que el libro contenía Entonces ¿Qué contenía en sí el libro? La misión que el Malabre Estaba a punto de realizar Que el tiempo ya no sería más Tiene entonces La Tanaj Completa como tal Es decir Que siempre se ha considerado Podemos considerar Torá como toda la Tanaj Sí, ciertamente es así Pero por eso hizo La declaración específica Como Torá Los cinco libros de Moshe Pero aquí el libro Tiene toda la Tanaj Toda la Tanaj Ahora Para el creyente Obediente De la Torá Cuando comemos Exactamente Torá Vamos al Salmo 19 Es dulce como la miel Eso es lo que le pasó A mi Ayohanan Pero porque se volvió amarga Ahorita voy a ministrar Vamos al Salmo 19 Primero Y voy a leer Yo voy a leer Desde el verso 8 Salmo 19 Verso 8 ¿Lo tienen? Los libros de Yahweh Son rectos Que alegran el corazón El precepto de Yahweh Es puro Que alumbra los ojos El temor de Yahweh Es limpio Que permanece para siempre Los juicios de Yahweh Son verdad Todos justos Deseables Son más que dolor Y más que mucho oro Al final Y dulces Más que miel Y que la que les tira Del panal Vamos otra vez A Isgalud Capítulo 10 Apocalipsis Capítulo 10 Así que Ayohanan Dice aquí En el Verso 9 Apocalipsis 10 Verso 9 Y fui a Amalá Diciéndole que me di ese librito Él me dijo Toma y coma Y te amargará el vientre Pero en tu boca Será dulce como la mía ¿Por qué dulce Y por qué amargo? Entonces dulce Porque así es La remita Torah ¿Por qué amargo? Anoten esto Para el incrédulo Será amargo Todo lo que vendrá Y padecerá Anótenlo por favor Tal cual Para el incrédulo Dice que no quiere Torah Será amargo Todo lo que vendrá En la gran tribulación Y todo lo que padecerá Pero para ti no Para ti es bien Al menos eso espero En otras redes De Shabbat Que guardes bien Las monim En Hashem Yahweh Aleluya Dice que Yohanan Como profeta Todo lo que es Nadito Todo lo que es profeta Experimentamos Lo que sufre A veces El pueblo Por repente Entonces Aquí ciertamente Está hablando De que va a ser Dulce en su boca Pero en su vientre Va a ser amargo Eso es precisamente Lo que van a padecer Los millones y millones Los billones de personas Que no quieren Reconocer Que Yahshua es Mashiach Y que hay que obedecer La Torah Porque Yahshua Es la Torah viviente Yo le deseo Que usted haga Teshuvah Repentimiento Si hay alguien aquí Que todavía no está firme En la Torah Afírnese Porque Los tiempos Se van a poner muy malos Y ya empezó La retribulación Le deseamos De parte de esta Que y la Mami Shalom Shalom Obrachot Paz y bendiciones Amén Yo me Amén